¡Suscríbete al canal! Y... ¡Ah! No tenía batería, el escáner Vámonos Pues eso, vámonos ya, ¿no? Tenemos que ir ¿Me puedo llevar algo de...? ¡Uy! Le estoy pegando que no era ¿Me puedo llevar algo de esto? Bueno, no Bueno, a ver, chavales Hay que ir al centro ya, ¿no? Hay que ir hacia el final ¿Verdad? Digo yo que tengo que irme ya al final del juego Bueno, no sé si es el final ¿Qué le pasa a ese que está pocho? Míralo, pobrecillo Tengo aquí dentro al gigantón A ver Deja lo último para el final Hombre, está mal dicho ¿Está reparado? Está reparado, está perfecto ¿Dónde está la nave? Cuidado, no me he quedado atrapado aquí como el otro día Ahí Por eso, espera Ok Voy al comienzo del final Pues vámonos al comienzo del final Vámonos Tengo las... Tengo las células Cogí las células De energía Esto está a tope, ¿no? Esto está de 45 Y alguna de estas está Vale, el 60 y pico Creo que tengo suficiente energía Ojo, mira que bonito se ve Cuando estás a medio... A media superficie Vale, motor apagado Encendido Velocidad normal Llevo botiquines Comida... Bueno, comida pillaré por allí Los peces esos Les pego y me los como Energía por recargar el prawn En las bolsas de calor Estamos perfectos Tenemos que ir Hacia donde pone níquel ¿Vale? ¡Ah! ¡Drones! ¡Eh! ¿Qué es eso, gente? Ah, es lo del calor Sin más, ¿no? ¿Dónde está la señal que pone? Allí Me hago unos drones, ¿no? Para marcar el camino Y que no me pase lo del otro día Espérate Claro, tío Las balizas Eso mismo, eso mismo, tío Las putas balizas Me acabo de cortar ahora ¿Qué costaban de hacer? Un cobre y un titanio Voy a hacerme cuatro Cuatro O cinco Vale Eh... Sí, 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 sí Una, dos, tres, cuatro Voy a hacerme cuatro, ¿no? ¿Y titanio tenemos? ¿Titanio? Un, dos, tres, cuatro Vale Maliza Para que no nos pase lo del otra vez ¿Qué pasa, Cero? Bonito ¿Cómo estás, amigo mío? Por eso esperar Con la carita empapada Que llegarás con rosas Listo Ahora sí Nos vamos Nos vamos Ok 1600 metros de distancia No pasa nada Hemos instalado el gancho En el prawn, sí, ¿verdad? Tenemos el gancho Tenemos las balizas Para no perdernos Eh... Tenemos agua Tenemos botiquines Comida no Bueno, la pillaré Los peces Ya está Yo creo que estamos listos, chicos Para ir hacia La recta final Del final Me encanta esta cámara Que juego tan bonito, eh Y tan bien hecho Me cago en la leche Bueno, ya basta Dejad de golpearos El juego tiene historia, por supuesto El juego tiene su historia Tienes que averiguar Por qué has caído A este planeta Eh... Porque está todo Todo como está Porque hay una infección Quienes son los alienígenas Que le ha pasado A tus compañeros De la aurora A la aurora Que es la nave En la que has llegado aquí En la que te has estrellado Eh... Cómo han surgido Cómo han surgido La fauna y la flora Del planeta Y luego, por supuesto Cómo escapar Todo eso forma parte De una historia Que vas Que vas Desenvolviendo Pues encontrando Restos de la nave Eh... Balizas de supervivencia De otros tripulantes Encontrando estaciones Estaciones subacuáticas De alienígenas ¿Qué es eso, loco? No es nada, ¿no? Un poco feo eso, ¿no? De nada por el resumen Bueno, la gente que ve la serie Ya conoce el juego Piensa que es un juego Que tiene ya... ¿Cuántos años tiene este juego? ¡20 meses! Grande, Tamarita Muchas gracias, cariño ¡Uh! No le he puesto el sonar, ¿no? Ni el... Ni el chisme contra incendios Ni nada de eso He ido un poco a los yolo Sin casi modificaciones Pero me da igual Me falta poco para los dos años Es verdad Muy poquito Ese ruido que escucháis Es que se me chocan peces Contra el submarino Porque se ve Que un pecesito así Puede ser el ruido De un cañonazo Y asusta un poco Estamos, gente A la profundidad A 250 metros De profundidad Hay que seguir bajando, ¿eh? Hay que bajar bastante Mira, hay que bajar hasta allí Hasta la baliza Eso va a estar como a 500 metros De profundidad Y luego seguir bajando hasta los 1000 Y cuando lleguemos a los 1000 Seguir bajando hasta los 1500 O sea que... Queda bastante todavía ¿Veis esta cueva? Aquí Vale, yo lo que suelo hacer Es dejar el prawn aquí El prawn El... El este lo suelo dejar aquí Yo suelo dejar aquí la nave Porque meterme para allá para abajo Con el... Con el Cyclops Es muy jodido Así que la dejo aquí Me meto en el prawn Que es como un mecha Guardo la partida Y nos vamos Mira el gancho Jojo, let's go Bueno Se viene, ¿no? No pague las luces Bueno, pero está el motor apagado Las luces tampoco van a consumir tanto Yo creo No pasa nada Huevo de pez monada descubierto ¿Perdón? Aquí tenemos un leviatán Que es el leviatán fantasma Que conviene evitarlo Es pequeño además Es un bicho joven Por eso esperaba Con la carita empapada Con la carita empapada Por allá Es muy bonito, sí Aquí voy a poner otra baliza ¿Vale? Aquí pongo una baliza Aquí Voy a poner la... Entrada 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 Porque es básicamente la entrada ¿Sabes? 700 metros 800 metros Casi 900 ya Podemos bajar hasta los 1700 Vale Entrada allí No creo que tenga mucha pérdida, ¿no? Creo que es hacia allí Si no me equivoco Ahí hay una... Por allá había creo que una base alienígena Que creo que ya explore Mirad este árbol que bonito es Spider Harrier, loco Vale Otra baliza aquí Aquí Voy a ponerla por aquí Y le voy a poner... Medio camino Árbol ¿No? ¿Os parece bien? Y ahora por aquí tiene que haber otra bajada ¿Vale? Creo que es para allá ¿Ha jugado con Garmy? ¿A qué? ¿Al teto? Sí Un momento Voy a pillar algún pecesillo por aquí Aerosaco ¿Está cocinado? No No se cocina el aerosaco Ahora sí Vale Y aquí si no me equivoco Seguimos bajando ¿Eh? Creo que por aquí detrás ¿Estaba la bajada por aquí? ¿Es allí la bajada? Por Dios Estoy buggeado Sí Por aquí abajo Vale Y aquí Voy a poner otra baliza Yo creo Ahí Voy a poner otra baliza Ahí Full yolo, tío Vale Otra baliza Rápido Que me muero Entrada Lava Vale Mira La entrada está ya a 700 metros Cortadores de estos Vale Vale Pues aquí tengo que encontrar Supuestamente Una base alienígena ¿No? Voy a guardar Y voy a beber agua ¿Cuántas unidades De balizas me quedan? Una Solo me quedó una baliza, tío No sé Bien Entrada lava Perfecto Ahí te dicen a qué altura están Vale Vale, como esto es solo un camino ¿Qué pasa? Vale Vale Aquí empieza a ver cristales Que ya no me hacen falta 1200 metros de profundidad, chaval Hombre, el robot es la leche, la verdad Es que sin el prawn Hacer esto es imposible, ¿no? Aquí hay cortadores Me iba a preguntar Aquí hay cortadores, ¿no? Los cortadores son un coñazo, tío Es increíble lo que molestan los cortadores No te dejan hacer nada Curvadores Lo que sean, tío Ahora tengo que salir Cargar la partida Que tarda 30 años en cargar la partida Son muy molestos Extremadamente molestos Sin counterplay, además Porque además te cogen a distancia No sé cómo funciona el esquivarlo O sea, no sé cómo se puede esquivar a los curvadores Otra vez para adelante ¿Por qué va para atrás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué va para atrás? Ah, está bugeado A ver si en el registro sale ¿Dónde era? Formas de vida Descarga de datos Datos alienígenas Puede ser Datos de terminal No tengo ni idea ¿Dónde es? ¿Qué pasa? Ah, me he salido ¡Qué guapo lo del gancho, eh! Vale, espérate Tira para arriba Es más las veces que fallo Que las que engancho Vale, espérate Voy a guardar aquí la partida Y voy a poner aquí Otra baliza ¡Pero por Dios! Ahora En salida Y por allí Entra la lava Salida Vale Entonces por aquí Tengo que buscar Supuestamente Una base alienígena Y digo supuestamente Porque el otro día Nos tiramos 30 minutos de aquí Y no encontré Nada Mira, hay un curvador Ahí arriba Me tiré aquí Media hora, tío Y te juro Que no encontré nada Y me estresé Y estuve a punto De dejar de jugar O sea, desinstalar el juego De la tilteada Que me cogí El curvador, tío Y me spamea en la cara, tío ¿Qué tal, ladral? Johan, ¿cómo vais, tío? Acabas de empezar, sí ¿No estará aquí abajo, chicos? ¿No estará aquí abajo? Aquí hay una abertura, eh Huevo de gelarraya Descubierto Ah, vale Eso es lo que puse En el estanque Wow Eh, 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 eh ¿Qué cojones? ¿Qué era eso? ¿Cómo cojo las cosas? Por cierto ¿Qué son estos bichos? Eh, ahí, ahí está Lo encontramos ¿Dónde estaba? ¿No estaba aquí? ¿What? ¿Me lo he inventado? Me pareció verlo aquí Ah, el brazo común Vale Vale, pero ¿Es por aquí o no? ¿Hay curvadores aquí abajo? No te creo Eh, ahí hay algo Una estación Mira, curvadores, tío Qué asco, loco Mira, aquí está Aquí está, loco No me jodas, tío No, pero vamos a ver ¿Qué counterplay tiene eso? Joder Pero, chico ¿Qué counterplay tiene? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Para evitarlo Es imposible evitarlo Hay demasiados Curvadores Gracias Gracias ¿Acresivo calor? Sí Vale Vale, bien, tío Me parece tan injusto Lo de los curvadores Pero tan injusto No tengo la tablilla azul No tengo la tablilla azul ¿Dónde la consigo? ¿Qué hago, gente? ¿Y ahora qué hago? ¿Hay otra estación? Está en la base de 1200 Pero es que yo no la veo La base de 1200 ¿Dónde cojones está, tío? O sea, nunca la encontré Como me pillo un curvador Me lo va a explicar Vale, pues vuelvo Vale, pues vuelvo En la partida En la partida que te crees ¿Te puedes crear 30 partidas O son iguales? Hombre, es que crear proceduralmente Un mundo como el de subnáutica Debe ser imposible Qué rápido voy para arriba Vale, entonces Aquí arriba tiene que haber Una base ¿Dónde? No sé No sé No sé No sé No sé ¿Alguien me puede pasar Una captura o algo? Quiero probar una cosa ¿Puedo? Qué guapo eres Qué guapo eres A ver, ven aquí Ven aquí, tonto No No Dios, va muy rápido Eh Ah, detectando no sé qué Detectando por dónde Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí Porque me lo acaba de decir La narradora Ojo Aquí hay una luz verde La encontramos La encontramos Bueno Bueno, la encontré yo La encontramos Chicos La encontramos La encontramos Loco Bueno, espérate Que esto es un laberinto ¿No? Estaba buscando una base Alienígena A ver Digo yo que es por aquí ¿No? ¿Es por aquí, chicos? ¿Dónde me estoy metiendo? Vale, ¿y este puto laberinto, hermano? Vale, aquí ¿Y esto dónde estaba? Vale, busca la entrada Nunca he visto el juego de Isaac ¿Qué tal? Lo ni das cosas, tío Vale, tira para arriba No me deja subir No me deja subir No me deja subir ¿Por qué no me deja? Espérate ¿Por qué no me deja subir? Me estoy tilteando Con este juego Que no tenéis idea, ¿eh? No puedo subir No sube O sea, ¿no puedo subir? ¿Está bugueado? ¿Se ha bugueado? Lo que me faltaba ya Ah, tengo Espérate un momento ¿Tengo un bicho? No No puedo No puedo Está malo No sube El bicho, ¿eh? Ay, Dios bendito Subnautica Me estás Nah, esto está bugue, ¿eh? Mira, mira Ni siquiera puedo nadar Ah, es que no hay agua Ah, es que no hay agua Mis muertos ¿Y qué hago aquí? Ah, pero Están flotando No entiendo nada Esto es normal Tendría Aquí tendría que haber agua, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Esto es así? Esto no es así, ¿verdad? Joder, chaval Me estoy comiendo Todos los bugs del juego Me estoy comiendo yo Todos los bugs del juego Todos Uno tras otro Me los como como pollas, tío No, ya había guardado antes ¿Dónde estoy? Está yendo para atrás ahora Otra vez Ay, Dios bendito Vale ¿Dónde estoy? ¿Hay que subir? Mierda ¿Dónde estoy, loco? Salida Entrada lava Vale, es para allá Vale, vale Ya es donde estoy Ok Ya es donde estoy Me estoy comiendo Todos los bugs Tengo que buscar al dragón otra vez F8, ¿no? Para reportar los bugs Me van a hacer mucho caso No, espérate Es para allá Es para allá ¿Dónde estoy yendo? Ay, Dios ¿O no? ¿Es para acá? Mierda Puta No tengo ni idea Dónde estoy ¿Qué pasa, Frozen? ¿Cuántas bases tiene? Yo una Vale, es para allá Me vuelvo loco aquí abajo Es horrible, ¿eh? La orientación aquí abajo Es infernal, hermano La puta que me parió ¡Coño! ¡Qué desastre! Vale Vale, bien Vale Vale Estos me van a atacar Me van a hacer El teleport ese raro Con cero counterplay ¿Dónde está mi nave? Sí, el dragón marino también Me gustaría escanear el dragón Pero nada muy rápido El hijo de puta Aquí abajo te puedes hacer Una base Hay que estar loco, ¿eh? Vale Vale, en cualquier momento Lo encontraré, ¿no? Antes lo encontré De casualidad Joder, tío Antes encontré La base De purísima casualidad Escucha, el dragón se puede matar Si lo friseas Y le pegas todo el rato Igual te llevan Mil navajazos, ¿no? Pero igual le matas Otra vez Estoy buscando la nave La nave La base La narradora Tiene que darme Darme el discursito Por aquí Tiene que haber una base No, creo que he dado la vuelta Tío Antes la había encontrado Mira la salida He dado la vuelta, tío Está por el centro Está en el medio Está en el medio Está en el medio, sí Está aquí O sea, en la estructura Del medio El castillo, ¿no? Que le llaman Creo Dios Dios, el final Es un asco, ¿eh? O sea, esta zona Esta zona es asquerosísima Dios mío Creo que para allá Vale, está para allá Aquí estaba el hueso Del Del Reaper Tiene que estar por aquí, ¿no? La narradora Tiene que hablarme Aquí está ¡Joder, hermano! Vale ¿Esto es un huevo? Huevo de criatura Entre 800 y 3000 años Ha dicho Era para abajo Era para abajo, ¿verdad? Era para abajo Para allá Ahí está Vale Ahí está la entrada Ahora sí ¡Ah, por Dios! ¡Uf! ¡Lo que ha costado! ¡We did it, boys! ¿Esto qué es? Se requiere equipo especial Para recolectar este recurso ¿Y esto qué coño es? Propósito Eh... Están desalgunsos Los sugiere que se empezó Con el proyecto de patrullar Instalaciones extraterrestres Y reparar infraestructuras Evaluación y movilizar Y llevar a Altera Para obtener beneficios mutuos ¿Me lo puedo llevar De alguna forma? ¿Dónde ha ido? ¡Ah! ¡Esto es con el prawn! ¿Puedo traer el prawn hasta aquí? ¿Dónde mira? Bueno, es strange ¿Qué pasa, tío? El prawn es la mejor nave del juego La mejor Con diferencia, vamos Anda, era como un botón esto Era como un botón Ah, no Sube y baja Insertar cubo de iones ¿Cómo hago esto? Ah, espérate ¿Por qué me siento como tan bajito? ¿No estoy como muy bajito? Ahora Ah, porque se buggeo Qué raro ¡Eh! ¿Me meto aquí? Ya activé los teleportes ¿No? ¿Qué es esto, otro bug? Ah, ya Hostia, me han mandado lejos ¿No? Sí, es el primer teleport que uso ¿He vuelto aquí? Sí Voy a llevarme un par de iones De esos ¿Cómo puedo acceder? A ver, aquí Ah, vale Voy a ver un par de ellos A ver Se ha vuelto a buggear, ¿no? Se ha vuelto a buggear Estoy a ras de suelo Esto es una mierda, tío Full bugs, tío Full bugs Voy a ras de suelo Ahora La tablilla azul Tablilla azul ¿Esto qué es? Ah, esto es otra entrada, ¿no? Todavía quedan cosas, ¿eh? Buenas, Herior Necesito comida Por favor La presión del agua Más es chiquito Te creo, la verdad Tablilla morada Datos fósiles registrados de la roca volcánica Que fue excavada para construir la instalación alienígena de producción de energía Ha sido posible extrapolar un cierto número de datos clave Divergencia genética Los alienígenas registraron datos sobre restos orgánicos indígenas que se originaron hace entre 10.000 y 1.000 años Las formas de vida registradas presentan una correlación genética inensuadamente bajo nada Hasta ahora Vale Las muestras de suelo de hace 1.000 años contienen concentraciones un 300% más altas de restos orgánicos que el promedio del suelo Los datos respaldan un evento de extinción masiva que mató a la mayoría de las especies y obligó a una rápida adaptación a los supervivientes Tengo que craftear un azul Ya tengo una aquí Tendría que craftear una morada, ¿no? Para poder entrar ahí Porque esta morada no puedo cogerla, ¿no? No Mierda Luego te piden dos Vale Vale, ¿cuántas necesito? En total, todo Esta es la del cañón, ¿no? Este sitio Ah, espérate un momento ¿Puedo venir aquí con el...? No, deja el mecha allí Da igual Voy nadando Una violeta Solo una violeta Esto era una bomba nuclear o algo así ¿Os acordáis? Llévate los cubos Tengo en casa un montón de cubos, tío O sea, en mi base tengo un montón de cubos ¿Cómo salgo de aquí ahora? Tengo un azul y una naranja ¿Vale? ¿Cómo salgo, tíos? Ay, por Dios ¿Cómo salgo de aquí, chicos? Deja de llorar ¿Por aquí? Joder Por aquí Lo que la pregunta del millón Va a ser la siguiente ¿Cómo marco este sitio Para volver aquí? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? Buah, qué lejos está, chaval No tengo balizas, eh Para marcarlas aquí Bueno, mira Está Chicos Está A kilómetro y medio Vale De casa Vale Marcaos esto, ¿vale? Kilómetro y medio Entre norte y noreste Marcadlo, por favor Bueno, apuntadlo Lo que sea Kilómetro y medio Nor, noreste Por favor Gracias, gracias, gente Máquinas fieras Vale, pues vamos para casa Nos queda un largo trecho, tú Vamos a tener que pedalear aquí No puedes flipar, eh ¿Cómo te acabaste las cuatro balizas? Las puse abajo Las cuatro, tío En el camino Las puse en el camino Tío, allá abajo ¿Qué habrá? Allá abajo Ahí no he bajado Las puse en el camino Hacia el río de lava Ese Porque no me fiaba de mí mismo Y de mi orientación de mierda Que como veis Es pésima Y fui marcando cada 500 metros El camino Pero como veis Hay un puto teleport Me imagino que yo puedo coger el mecha Y entrar por el teleport, ¿no? Igual no me hace falta recorrer todo el camino Ah, no, pero sí Para poder coger el submarino Bueno, tampoco Pues el submarino puedo recogerlo nadando Me hago el chatcloth tercero Y ya está Me tengo que hacer el simoth otra vez El chatcloth tercero Porque el primero lo perdí Y el segundo se me rompió Bueno, me lo rompía, ¿no? Lo perdí O sea Bajé hasta un sitio Y me morí Y ya no sé dónde está Bueno, tiene que estar marcado En alguna parte, ¿no? ¿Por qué no me marca las balizas, chicos? A ver Cyclops No Prown Pues no lo tengo No tengo el simoth ¿Qué pasó con el primer simoth? Un misterio Ya no me acuerdo Las balizas están abajo Ah, coño Aquí abajo Yo buscando alrededor Soy gilipollas Ah, es verdad En la cueda de las magnetitas Es verdad Pero entonces habrá que ir Y cogerlo Porque el juego habrá pensado Que el segundo Era el bueno Y al reventar el segundo Es como si no tuviera otro ¿Sabes? ¿Sabes? O los gusanos lo reventaron Vete a saber Igual los gusanos Lo hicieron papilla, tío Puede ser, ¿eh? Un momento Quiero una batería nueva Ok, estupendo Cubos de iones Tengo tres Entonces, chicos ¿Qué nos hace falta? ¿Qué tablillas me hacen falta? Recordádmelo Comida salada Una morada La morada se hace con níquel, ¿no? Agua tengo Tengo tres de agua Vale Vale Morada Dos diamantes Y la otra con dos de azul, ¿no? Una morada y una azul Dos moradas y dos azules Me falta una morada, entonces Porque tengo Tengo dos azules Tengo una naranja Me faltará otra morada, entonces Tengo esto Vale ¿Y naranja no me hace falta? ¿Y naranja no me hace falta? ¿Qué iba a ser yo? Ah, sí Ya me acuerdo Coger pez monada Qué bonita La gelarraya Mira qué bonito, tío Si lo cojo ¿Qué pasa? ¿Puedo volver a soltarlo Si lo cojo? Voy a probar contigo A ver Tirar Ah, vale Pez monada Una especie curiosa Nacida de un huevo En un acuario alienígena Ah, qué bonito Lo puedes soltar fuera Y juegas con él ¿Cómo? ¿Puedo soltarlo fuera? ¿Fuera dónde? ¿Aquí? No, si lo suelto aquí Se muere, ¿no? No, me estáis engañando No me deja soltarlo aquí Ah, fuera de la casa A ver Jugar Pero no te vayas Qué bonito Qué bonito, tío Qué bonito Esto tiene que ver los chats Espérate Tiene que verlo ella Ah, estás aquí ya Mira, chat Mira esto Mira esto Mira esto Qué bonito Tú, pero me da miedo Este bicho Que me vaya a matar al pez Espérate Lo acaba de matar Creo que lo acaba de matar Creo que lo acaba de matar Creo que lo acaba de matar Ah, no, está aquí Está aquí Está aquí Me cago en tus muertos ¿Cuánto tardo en matarlo? Está muerto Está muerto, está muerto Está muerto Está muerto, ¿no? Joder, puta Para que vuelvas, ¿eh? Respétamelo Mira lo que bonito Dile que se queda en la base Puedo decir Mantener posición Ah, vale Ven, anda, ven Ven aquí, bonito Ven Pero ven aquí, mongolo Ven No puedo No puedo Seguir Ah, vale Cállate por aquí, anda Ah, vale No, pero el Quagsire La tablilla morada Ah, sí Tienes razón Tienes razón Vale, pues ya está Nos vamos, ¿no? Dos moradas Y dos azules Nos vamos Eh Me puedo hacer el Seamoth Nah, no vale la pena Vale, era Desde casa, gente No noreste, ¿no? Para allá Kilómetro y medio, ¿no? Nor-noreste, ¿no? Eh, hey Vale, perfecto Estamos entonces ya En recta final del juego ¿Verdad? TKM TKM Que estamos en el Messenger ¿O qué? Grande, Raulito 18 meses Dame dinero, loco Dame dinero ahora Que dentro de unos meses Va a bajar en España También Grande, tío Raul, como no puedes jugar Al below cero Eh Míralo en ese stream Cuando me pase este Disfrútalo aquí conmigo, ¿vale? Babila, coño ¿Cuánto llevamos? Vale Estamos a mitad de camino También puedes compartir Es que Mi biblioteca de Steam No creo que puedes jugarla En ningún momento del día De madrugada De madrugada es la única forma Que puedas jugar Si quieres Porque Por las mañanas Y por el mediodía Grabo Y luego Sobre las Cinco Seis Stream Si quieres De madrugada ¿Hemos llegado? ¿Es aquí? No me suena esto, eh Tú te apañas Let's go Gente, ¿es esta isla? Vas a quedar encantado Con las vistas del below cero Tengo unas ganas Del below cero, tío Porque además Hay biomas fríos ¿Sabes? Nieve y tal Es este lugar, ¿no? ¿Qué pasa? Que no puedo Ah, por aquí Vale, Raúl Luego lo vemos, tío Recuérdamelo Ya está Está, es aquí, gente Es aquí Eh... Espérate Bueno, la pregunta es Por dentro ¿Dónde era la entrada De mis panas? Aquí abajo creo era Sí, aquí abajo Vale El below cero No tiene Monstruos terroríficos Qué pena, en verdad O sea, no porque no tenga Monstruos terroríficos Porque los monstruos de subnáutica Son feísimos O sea, el El reaper Es horroroso El curvador Es feo Y la cosa más molesta Que hay en todo el juego O sea, el curvador No es que dé miedo Porque a mí el curvador No me da miedo El curvador me resulta Molesto, tío Más pesado Que un camión Cargado cochinos, tío Es molesto Luego El fantasma He visto uno En todo el juego No sé si era por aquí ¿Era por aquí? Yo no utilicé Este ascensor Sí, es por aquí Para allá No lleve baliza, ¿no? Entonces El fantasma Solo he visto uno Y era joven Y es bonito El fantasma O sea, me resulta Me resulta un bicho bonito Tiene unos colores Muy bonitos Es transparente Luego El dragón Es espectacular Me ha parecido Bastante úseles El dragón Porque si lo que Si el objetivo Del dragón marino Es darte miedo O Ser Peligroso Se me acercó Me tiró como un fueguito Y se fue Casi Casi lo Lo escaneo De hecho Y luego ¿Qué más levié tenés ahí? No hay más, ¿no? Tiene lo suyo Tiene ganas de ver Los bichos nuevos No me digáis Cómo son Los bichos nuevos No me digáis Los caminantes Los vi también El caminante marino Me da más rollo Y las anguilas eléctricas Ojito, ¿eh? Mira, posición de la instalación principal y enigena actualizada Zona volcánica conectada con este sistema de cueva Sur-sureste de esta posición Lo encontramos antes Cállate, bua Construida dentro de una cima natural Conectada a esta red de cueva Sur-sureste Área de profundidad volcánica Profundidad 1,4 Vale, a ver qué hay arriba He visto como una tablilla naranja aquí arriba, ¿eh? El dragón marino sirve para matarlo Sinturizando planos de energía de iones en los datos alienígenas Planos almacenados en el banco de datos ¿Blueprint de qué? Batería de iones Batería imbuida con tecnología de iones alienígenas Célula de energía de iones Esto supongo que durará el doble, ¿no? O algo así Los cubos de iones se cultivan artificialmente a partir de una sustancia mineral No sé qué Durar considerablemente más tiempo Vale El cuádruple ¡Lol! Vale Pues nos vamos chicos hacia el final, ¿vale? Bueno, no sé si es el final Pero voy hacia la última instalación Voy ya hacia la última instalación Vale, pero antes Vamos a guardar la partida Vamos a cerrar el capítulo Gracias por verme Si estás en YouTube Déjate un like Vente a Twitch Y nos vemos en el siguiente Te Y nos vemos en el siguiente